Pequeñas historias, pequeñas historias, todos los domingos te emocionarán. Mire lo que yo me coloque, ¿eh? Y él se tiene el escudo de Belgrano, totalmente diferente. Este de la Royal Navy de Inglaterra. Es un recuerdo, un grato recuerdo de mi viejo y lo llevo con mucho orgullo. A lo mejor no sé de qué se tratara, pero mi amigo Montoya, Santiago Montoya, preparándose, está velando las armas para marzo del año que viene. Porque quiere ser presidente del Club Atlético de Belgrano donde realmente tiene su escudito. Así que nosotros queremos hablar con él, cuáles son las propuestas, a ver qué dicen los socios del Club Atlético de Belgrano. ¿Está en condiciones este hombre de ser presidente? No está, eso lo dirá él y lo dirán las urnas. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ramón? Bueno, bien, bien, bien. Contento de encontrarte, de que estemos charlando. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Santiago Montoya para el socio de Belgrano? Bueno, nosotros estamos en una circunstancia donde hace 3 años con Encuentro Pirata nos hemos presentado como un espacio justamente... Alternativo. Encuentro, sí, pero el nombre Encuentro tiene que ver con una convocatoria a la unión de los distintos sectores de Belgrano porque entendemos que Belgrano va a llegar más alto mientras más unidos y movilizados estemos. Ahora Ramón se ha abierto una oportunidad extraordinaria que es la posibilidad de que... Acabo de ver un reportaje del presidente Pérez en Radio Sucesos donde él plantea que quiere estar en el futuro de Belgrano en el lugar donde le ofrezcan en una lista y hemos visto la oportunidad y le estamos ofreciendo al presidente Pérez un lugar que sea el que quiera dentro de las posibilidades que ofrece el estatuto. No puede ser candidato a presidente. No puede ser candidato a presidente, no estoy seguro si puede ser candidato a vice o por lo menos a vice primero, pero dentro de las posibilidades que ofrece el estatuto todas las posibilidades que ofrece el estatuto me parece que todos los socios hinchas de Belgrano estarían de acuerdo. Y también lo puede convocar al turco Rufaí, a la torta. Nosotros podemos, insisto, si Pérez acepta sumarse a la lista de Encuentro Pirata creo que nosotros estaríamos dando una tremenda señal y además de esto... De unidad. De unidad y estaríamos consolidando el eje principal de nuestra propuesta. Nuestra propuesta es abulonarnos sobre todo lo que Belgrano ha avanzado hasta ahora y a partir de ahí pasar al siguiente nivel. Entonces usted me puede decir, bueno, hablame más en detalles de las propuestas. Nosotros hemos desarrollado una propuesta muy, muy avanzada de infraestructura para Belgrano. Acuérdate que vos querías colaborar con la tribuna, ¿te acordás? Por supuesto que sí, nosotros hemos hecho una gran inversión en esfuerzo en tiempo y hemos logrado una investigación internacional, hemos estado en la FIFA, todo para un proyecto de estadio. Bueno, la comisión directiva decidió tomarlo, tomar algunos elementos de ese estadio sin tomarlo oficialmente a todo el diseño. Eso no es importante, lo importante es los próximos pasos que podemos dar. El turco Rufay dice que vos sos un vendehumo. Bueno, espero que podamos sentarnos a conversar para que no siga diciendo lo mismo. Yo en general creo que mi trayectoria como dirigente del fútbol no tengo, porque justamente Belgrano está en una instancia de por primera vez, después de la normalización institucional, pasar a una instancia donde el primer presidente que fue el de la normalización ya no puede ser presidente. Pero si uno mira la trayectoria profesional mía, entiendo que si hay alguien a quien no se puede acusar de vendedor de humo es a mí, porque yo soy precisamente un realizador. Tanto que soy un realizador cuando me toca cumplir una tarea profesional y me comprometo resultados y los logro, como incluso también soy un realizador en mi vida personal y en mis entretenimientos. Por ejemplo, ¿en qué me entretengo yo? Como yo soy mecánico, además de profesional de los temas económicos, yo me dedico a poner en marcha, a recuperar vehículos antiguos y bueno, y agarrar las 10 o 15 mil piezas que tienen y trabajar hasta volver a ponerlos en marcha y devolverles el esplendor original. La verdad, esto es un hobby, es un hobby que no tiene que ver con la actividad profesional, pero me parece que claramente hace un perfil de realizador, no de vendedor de humo. Entonces, si uno habla de venta de humo, vamos a empezar por un camino donde yo también voy a decir un montón de cosas que no se hicieron y creo que eso no nos suma. Me parece que lo que la gente de Belgrano, a vos hincha de Belgrano, a la gente que nos está viendo, lo que quiere es que Encuentro Pirata sea un espacio de unión. Por eso yo prefiero quedarme con esto. Si el presidente Pérez lo considera conveniente, le ofrezco la posibilidad de elegir para canalizar su inquietud de estar en algún lugar en la lista próxima, dentro de las posibilidades que el estatuto ofrece, el lugar que él más prefiera dentro de la lista de Encuentro Pirata. Y por supuesto, no nos olvidemos una cosa, el trabajo que viene haciendo Belgrano cuando yo hablo de construir y partir de lo construido. Una tranquilidad muy grande, Ramón, que quiero hacerle llegar a través de su programa para toda la gente que trabaja en Belgrano. Los empleados de Belgrano, la gente que trabaja en el predio, la gente del fútbol, la gente que trabaja en los juveniles y la gente que está desarrollando los otros deportes como el básquet, las actividades femeninas y las culturales, tienen que saber que nosotros solamente nos vamos a permitir agregar ladrillos sobre los muros, sobre todo lo que han hecho ellos. Nosotros, por supuesto que... Bueno, no les va a quitar nada. Nosotros no vamos a eliminar nada, salvo, por supuesto, corregir algo que... Nosotros, por ejemplo, proponemos en términos de propuestas, por ejemplo, una siguiente fase o si se quiere un reajuste en la política de formación de juveniles. Nosotros decimos que hay que mantener la misma prioridad que... Pero está venitirando la bronca porque parece que se vendió el chico Romero. Bueno, esa es una información totalmente certera que todos los días me la ratifican respecto a que esas conversaciones muy avanzadas existieron. Con la familia, sobre todo el padre, creo. Y mi intención, al darla a conocer, no es competir a ver si se hace o no se hace, si gana Pérez o gano yo. La intención mía es que no se concrete el pase. ¿Por qué? Porque los hinchas de Belgrano me dicen, al igual que yo, que por eso ando en Buenos Aires luciendo orgulloso de este escudito que para mi propia carrera profesional y política más de una vez me han dicho hacete hincha del club de Buenos Aires. Y yo les he dicho, prefiero estar muerto antes de sacarme el escudito de Belgrano. Entonces quiero decir, yo soy un hincha de Belgrano antes que nada. Hace 50 años que soy un hincha de Belgrano de la tribuna. Mi papá tiene también toda su vida de hincha de Belgrano. Y tu hijo también. Y mi hijo también sumamos muchos más años de hinchas fanáticos de Belgrano y de aliento desde las tribunas que los años de antigüedad que tiene la institución, que son 112, ya vamos camino a cumplir. O sea, realmente somos hinchas de Belgrano. Y como hinchas de Belgrano lo que nosotros queremos ver a Romero lucirse con la camiseta de Belgrano. Romero tiene 18 años. Por ejemplo, si nosotros... Lo descubre Palin. Si nosotros lo... Bueno, el Tano, un tremendo jugador también que le debe mucho Belgrano. Pero quiero decir, nosotros los hinchas de Belgrano lo queremos ver a Romero por lo menos 3 o 4 años o 3 añitos con la camiseta de Belgrano jugando como titular. Porque Romero nos va a dar mucho. Y si nosotros hubiéramos seguido la misma política con Melano, con Celarayán, con Rigoni y con algún otro nuevo valor que suma. Y eso uno se lo agrega a la columna vertebral. Porque los que creen que Olave está muy grande están equivocados. Olave todavía tiene mucho que darle a Belgrano. Lo mismo el Farré. Fíjate vos que la bola interior lo ha propuesto para el Deportista del Año. Bueno, yo avalo... Juan Carlos Olave sabe que yo en algún momento he luchado para que él esté en el plantel de la selección argentina que disputó el Mundial en 2014. Yo he llegado a hablar con Martino muy seriamente que por qué no lo incluían a Olave que estaba en el altísimo nivel en ese momento. Yo sé que Juan Carlos todavía tiene mucho que darle a Belgrano y que tenga 40 años no quiere decir que después de los 41, a los 42, a los 43, por ejemplo... Sí, Navarro Monttoy después hasta los 44. Bueno, yo creo que... Amadio Carrizo también hasta los 45. Juan Carlos Olave es mi ídolo, es el ídolo de Belgrano. ¿Por qué lo menciona Olave y lo menciona Farré? Algunos hinchas por ahí dicen Farré está un poco mayor. No, señores, Farré está absolutamente vigente. Además es un profesional. Yo estoy al tanto de las cosas que pasan. No saben que yo sé mucho más de lo que creen. Farré, sepan, es el primero que llega todas las mañanas al entrenamiento y es el último que se retira del entrenamiento. Farré está absolutamente vigente. Y habla con los chicos. Y habla con los chicos. Entonces, ¿por qué yo menciono a los pibes y ahora salto a los referentes del plantel? Porque nosotros, a partir de ese eje fundamental, donde Olave, donde Farré y algún otro, son los que le van a transmitir a los juveniles lo que es Belgrano, lo que tienen... Y le van a aprender a... le van a pasar la épica... Pero me imagino que va a traer algunos refuerzos. La gente está desesperada. Pero está bien, pero le van a pasar la épica de las finales contra River, por ejemplo. ¿Quién se las va a pasar? Tienen que ser Olave, Farré, los gladiadores que estuvieron en esa batalla. Entonces, si nosotros combinamos una política de divisiones inferiores con una política de mantener los hombres claves que vienen de historia de Belgrano, más una política de refuerzos, un poquito dentro de las posibilidades que tiene Belgrano, siempre es posible ir un paso más adelante. Yo creo que la gente de Belgrano hoy lo que está pidiendo es no que hipotequemos el club, sino que seamos un poquito más audaces con esto. Y de última, si tenemos que partir a compartir con la gente, decirle, miren, tenemos esta posibilidad y vamos a tomar esta decisión... ¿Estás enfrentado vos con Armando Pérez? Yo lo he enfrentado... El hombre te tira mucho pioco. Bueno, a ver, le estoy ofreciendo a Armando Pérez, frente a la hinchada, a través de este programa, esa inquietud que tiene de formar parte de una próxima lista para estar en algún lugar en el futuro de Belgrano, ahora que no puede ser presidente, le ofrezco formalmente a Armando Pérez formar parte de la lista de Encuentro Pirata en cualquier lugar de la lista de 2017 que el estatuto lo permita. O sea, el presidente no puede ser, no sé si puede ser vicepresidente primero, pero cualquiera de los lugares que son... El que le elija, vos se lo das. El que le elija, lo tiene. Y por supuesto que algunos de sus hombres, si él quiere, digamos, tener algún núcleo de la gestión, porque nosotros creemos que la gente de Belgrano lo que quiere es la unidad. Por lo tanto, si yo es que hubiera ofendido de alguna manera a Armando Pérez con algún comentario mío, que si usted se fija, no sé cuál sería la ofensa, porque yo lo que he pedido es que él renuncie a la AFA. ¿Por qué he pedido que renuncie a la AFA? Quiero que los hinchas lo sepan y que si Armando Pérez quiere enterarse... Porque está abandonado Belgrano también. Pero a ver, si Belgrano estuviera un piloto automático y estuviera yendo bárbaro, yo no molestaría con este afecto. Pero si Belgrano está teniendo problemas, si Belgrano está con la necesidad de que un motivador como él venga, esté encima del predio por ahí, que esté insuflándoles ánimo para salir de este mal momento que tiene el plantel, entonces Pérez se tiene que ocupar de Belgrano. A mí la verdad que la AFA me importa porque somos argentinos, pero me importa menos que Belgrano. A mí me importa Belgrano, no la AFA. Entonces, el dirigente más valioso que tenemos es Armando Pérez y alguien se puede ofender por el hecho de que un hincha de Belgrano quiera que el dirigente más valioso se ocupe de Belgrano. ¿Por qué se ofende? Además, dijiste también que la tribuna no se está por hacer. Bueno, la tribuna tiene... Déjeme explicar primero el segundo factor por el cual yo quiero que Pérez renuncie a la AFA y venga a Belgrano. Porque es tal el nivel de violencia que toda la dirigencia del fútbol argentino, los dirigentes del fútbol tienen contra Pérez, que yo lo que me temo, y esta no es una inquietud mía sola, sino que me la ha comentado gente del periodismo de Córdoba y masivamente los hinchas que se comunican conmigo, el temor es que después haya una represalia porque... Contra Belgrano. Contra Belgrano, cuando Belgrano, cuando Pérez, porque Pérez no puede ser presidente de AFA, eso quiere decir que cuando él termine la normalización y llame elecciones, Pérez no va a poder estar en la presidencia de AFA. Ni va a ser presidente de la AFA ni presidente de Belgrano. Entonces, ¿cuál es el temor que los hinchas de Belgrano tenemos y es fundado? Que la AFA empiece con una represalia contra Belgrano y tengamos la misma suerte que tuvo River en su momento, porque no nos olvidemos que hubo una pelea entre Grondón y Pasarela y así terminó River después jugando la promoción, más allá de que en el último partido hayan querido que el árbitro lo salve. ¿Quién te gustaría de presidente? ¿De la AFA? No, yo creo que ahí hay que dejar que... Primero no están los estatutos de la AFA definidos, pero estaría bueno que haya, que se refresque el tema de AFA, que no sea uno de los mismos que siempre estuvo y yo creo que hay dirigentes... Hoy hay que tener una visión mucho más vinculada al tema del espectáculo y por lo tanto yo creo que los hombres que se han planteado para eso, que son, por un lado, yo lo que veo que están en carrera Daniel Vila y Marcelo Tinelli, son dos hombres, bueno, de perfil distinto, pero que tienen en común el aspecto de explotar el espectáculo. Me parece que si nosotros no entendemos esto, vamos a estar muy mal. Pero yo estaba pidiéndole disculpas a Pérez. Si yo pedí que Armando Pérez renunciara a la AFA, fue porque reconozco su valor como dirigente de Belgrano, porque creo que Belgrano lo necesita, y además porque creo que él está solamente acumulando enemigos en la AFA que después Belgrano los puede pagar a eso en términos de represalias. Entonces creo que si Armando renuncia a la AFA y vuelve a Belgrano, Belgrano hace un negocio redondo. No es una ofensa personal, sino que es algo comprometido con el futuro de Belgrano. Por eso, Armando, si a usted le interesa tanto Belgrano como dice, le pido por favor que acepte mis disculpas, que considere los argumentos que tengo para que usted renuncie a la AFA y vuelva a Belgrano, y además le pido que considere la oferta sincera de alguien que hemos compartido muchas cosas juntos, para sumarse en el lugar que usted decida en la comisión directiva, en la lista que Encuentro Pirata va a presentar en 2017.